¡Bienvenidos a Andos Continentes! Ya se lo avisamos ayer, 24. El número mágico que esperábamos es el 24. En el programa anterior les dijimos que íbamos a marcar 24 horas en el reloj para hablar de todo lo que había sucedido en la explosión en Polonia causada por dos misiles. Sabíamos que ayer la incertidumbre seguía presente y pensamos que si esperábamos hasta hoy, podríamos ofrecerles mucha más claridad. Y no nos equivocamos. Hoy podemos decirles con toda la alegría del mundo que ya tenemos, si no todos, casi todos los datos necesarios como para hablar del suceso. Y antes de que comencemos con el análisis, sí, el final es... Bueno, no podemos decir feliz, pero sí desde luego mucho menos oscuro de lo que parecía en un primer momento. Así que pueden respirar algo más tranquilos. Dicho esto, al lío. No sé qué estarían haciendo en la tarde-noche del pasado martes. Quizás saliendo del trabajo, recogiendo a sus hijos o preparando la cena. No importa. Porque estoy seguro de que el terror nos invadió a todos por un momento cuando vimos esta noticia. Una noticia que nos sobrecogió. Dos misiles rusos impactaron en Polonia y mataron a dos personas. No necesitábamos saber más. No realmente. Teníamos todo lo que requeríamos en esas diez palabras. Dos misiles rusos habían impactado en Polonia y habían acabado con la vida de dos personas. No necesitábamos más realmente. Sin embargo, y especialmente con las catástrofes, parece que importa mucho respetar el dicho de una imagen vale más que mil palabras. No importaba que la noticia fuera un hecho. Había que ver las imágenes del suceso. Imágenes que relatan la destrucción que vivió el pasado martes el tranquilo pueblo de Perseguodov. Un pueblecito lleno de personas que a pesar de estar cerca de la frontera con Ucrania, no pensaban que estarían directamente involucradas en la guerra, pero así fue, con el precio más alto que se puede pagar, el de sus vidas. Estas eran las imágenes de los artefactos que explosionaron en el lugar. Los misiles que habían enviado la tragedia a aquellos que, pese a estar cerca del peligro, suspiraban por no tener que afrontarlo de cerca. Lamentablemente no fue así. Y dos vidas en Polonia se sumieron en la oscuridad. Pero estos dos fallecimientos no eran fallecimientos corrientes. Se trataba de dos decesos que mantuvieron al mundo en vilo. Todos los ciudadanos de este planeta, y esta semana hemos sabido que somos más de 8.000 millones, estaban pendientes de las reacciones de las grandes potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos. Todo en un contexto realmente especial. Esta explosión se produjo en medio de la reunión del G20, las 20 mayores potencias económicas reunidas bajo un mismo techo. Y sí, sin Putin, pero con representación rusa. A los instantes de conocer la noticia, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, ofreció a los medios una primera idea sobre cómo se iba a operar al respecto. Permítanme adelantarme y destacar que somos conscientes de los informes de la prensa que aseguran que dos misiles rusos han golpeado una localización en Polonia, en la frontera con Ucrania. Puedo decirles que no tenemos noticias en este momento que corroboren esa información. Y lo estamos investigando, así que cuando tengamos novedades, las transmitiremos. El problema de todo esto es que si se requería un momento para que la ciudadanía mundial esperase, desde luego no era ese. Sabemos que Polonia pertenece a la OTAN. Y por ello, las palabras de Joe Biden resuenan aún en nuestra cabeza. Y seguro que la suya también. Defenderemos cada milímetro de la OTAN. Por primera vez desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, un país perteneciente a la OTAN había sido atacado. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir al respecto? Bueno, si nos dirigimos al Tratado del Atlántico, hay un artículo, el número 5, que supone el mayor de los terrores para los países miembros. Este artículo 5 dice lo siguiente. Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. Y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, se ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Es decir, que nos íbamos a la guerra. Estados Unidos y todos los países pertenecientes a la OTAN, no sé si ha sido lo suficientemente claro diciéndolo, nos íbamos a la guerra. Pero tranquilos, soy tan claro porque este era el escenario más oscuro posible. Y como hemos dicho al comienzo del programa, de momento esa posibilidad parece que no va a ser un hecho. Las previsiones no fueron tan optimistas durante toda la jornada, eso desde luego. Especialmente cuando el propio secretario de prensa del Pentágono repitió esas palabras de Joe Biden que no se nos han olvidado. El presidente Biden afirmó que se defendería cada milímetro de la OTAN. Si estos informes son ciertos, ¿cómo va a proceder la administración? Pues creo, mire, como ya he dicho, estamos investigando esta información. No tenemos nada que lo corrobore, así que no quiero especular o hipotetizar. Con respecto a nuestro compromiso de seguridad y el artículo 5, hemos sido muy claros. Defenderemos cada milímetro de territorio de la OTAN. Gracias. Todo parecía listo. Ese escenario que llevamos temiendo desde hace meses pareció una realidad. Y de nuevo, cosas del destino, con los máximos mandatarios mundiales reunidos. Como si el destino, en una de sus nuevas perversiones, hubiera cuadrado los tiempos para que los tambores de guerra resonaran en una perfecta sincronía. El consejo de guerra estaba listo. Y todo comenzaba con un te lo dije. Un te lo dije, dicho, valga la redundancia, por Volodymyr Zelensky. El mensaje del presidente de Ucrania fue claro. Os llevaba advirtiendo mucho tiempo que Rusia no se iba a conformar con Ucrania. De hecho, hoy ha ocurrido algo de lo que ya veníamos avisando desde hace tiempo. Hablamos de ello. El terror no se limita a nuestra frontera. Ya se ha expandido al territorio de Moldavia. Y hoy, los misiles rusos han alcanzado Polonia, el territorio de nuestros aliados. Ha muerto gente. Por favor, aceptad las condolencias de vuestros hermanos ucranianos. ¿Cuántas veces ha dicho Ucrania que el estado terrorista no se limitará a nuestro país? Sí, todo parecía indicar que Zelensky nos había tapado la boca a todos. Que nos habíamos caído con todo el equipaje, al siquiera pensar por un segundo que Ucrania sería suficiente. Y si alguien se estaba dando cuenta de su error, era Andrzej Duda. El presidente de la República de Polonia estaba viendo como su país sentía los ecos de otras guerras en pleno 2022. Dos de sus ciudadanos habían fallecido. ¿Qué sería lo siguiente? Con la Segunda Guerra Mundial no olvidada por el país, Duda sabía que al contrario de lo que indica su apellido, no podía dudar. Tenía que ser firme y claro. Y sí, se estaban investigando los hechos, pero todos los indicios señalaban un único lugar. Rusia. Por supuesto hemos sabido durante el día de hoy que Rusia ha atacado a Ucrania con misiles. Pero no tenemos ninguna prueba conclusiva en este momento sobre quién ha lanzado el misil. La investigación sigue en curso. Creo profundamente que los investigadores aclararán todo. Muy posiblemente se trate de un misil hecho por los rusos, pero seguimos investigando. Es decir, es como el anuncio de Donald Trump. Todos sabíamos que iba a presentar su candidatura presidencial, pero no podíamos confirmarlo hasta que él mismo lo hiciera. Algo así es lo que pensaba Duda, que dijo algo como... No puedo asegurarlo, pero todo parece indicar que son misiles rusos. Sí, el artículo 5 nos había asustado a todos. Nadie quiere ir a la guerra, es así. Claro que... Igual no era la única vía disponible. Igual. Había otra posibilidad. Algo que pudiéramos hacer antes. Es decir, vamos a hablarlo antes de ir a la guerra. Vamos a reunir a los aliados para ver cómo respondemos ante esta nueva amenaza lanzada por los rusos. Y es que esta es la cuestión. En el momento en el que vimos el titular con el que hemos abierto el programa, asumimos que todas y cada una de las palabras que lo componían eran ciertas. Y que efectivamente, los rusos habían sido los responsables del ataque. Y tenía su sentido, ¿no? Era bien sencillo. Rusia había atacado a Ucrania, había calculado mal y habría causado lo que podrían llamar daños colaterales. Sin embargo, al igual que muchas de las acusaciones a las que se ha enfrentado Rusia, el mundo se topó con una respuesta contundente por parte del Kremlin. Vladimir Putin negó en todo momento que sus misiles fueran responsables de la explosión en Polonia. Y aseguró que las acusaciones de lo contrario eran una provocación por parte del país para que el conflicto escalase. Pero ya hemos oído excusarse a Putin antes, en escenarios en los que no tenía razón. ¿Por qué la iba a tener aquí? La cuestión es que, a pesar de esos precedentes, nuestro miedo se convirtió en duda. Pasamos de estar al borde de la guerra a albergar un poco de esperanza. Sí, por trágico que fuera el escenario, quizá la guerra era evitable y esa era una posibilidad alentadora. Y es que algo no cuadraba. Todo comenzaba con la trayectoria del misil. Repaso rápido por si están perdidos en geografía. Esta es la situación de Europa, perfecto. Y aquí tenemos a las dos naciones, Polonia y Ucrania, separadas tan solo por una frontera, sin países de por medio. Si se tratara de un misil ruso que apunta al oeste del país, se habría pasado por bastante. Pero, en cambio, si se trataba de un misil de defensa ucraniano, sí era concebible que hubiera fallado en su objetivo y que la trayectoria apuntase directamente donde ven, a Polonia. Y así fijamos nuestra vista en la investigación llevada a cabo por la OTAN. Una investigación que prometía ser un trámite, pero que ahora se había convertido en un faro de esperanza. Y ya que hemos hablado de dichos y refranes populares, ya saben lo que dicen. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque en algunos casos es así. Y felizmente para todos nosotros, este era uno de esos casos. La investigación de este incidente sigue su curso. Y lo que haremos será esperar su finalización. Pero no tenemos indicaciones que muestren que esto sea el resultado de un ataque deliberado. Y no tenemos indicaciones que muestren que Rusia esté preparando ataques militares contra la OTAN. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue probablemente provocado por un misil ucraniano de defensa aérea lanzado para defender el territorio ucraniano de los ataques por misil de Rusia. Uf, y ahí sí, pudimos respirar. Ojo, sin perder de vista que hablamos de una catástrofe que se había cobrado la vida de dos personas inocentes, por supuesto. Pero, al menos, no íbamos a perder millones de vidas más por un conflicto realmente destructivo para nuestro planeta. En un tiempo que parece estar alejado de la tranquilidad, al menos, nos pudimos permitir el lujo de tomar un respiro. Algo que tampoco le vino mal a Joe Biden. Por si no fuera suficiente con lo que tiene, imagínense que sumáramos a los problemas demócratas el gestionar una guerra mundial. Hubiera sido un escenario complicado y tenso, eso desde luego. Y precisamente esa tensión se le notó al propio Biden cuando los periodistas que acudieron al encuentro del G20 trataron de conocer la reacción del presidente de los Estados Unidos. ¿Puede decirnos lo que sabe sobre la explosión en Polonia, señor? ¡No! ¿Y por qué había contestado así Biden? ¿Por qué no conocía los detalles? Quizá por prevención o por miedo, de hecho, a realizar un comentario que desatara aún más el terror en el mundo. Realmente no importa. Y no importa porque el texto que hemos puesto en la imagen no es irónico. No esta vez. Sí, puede que ese primer no nos haya chocado, claro que sí. Pero incluso con esa errónea respuesta había algo irrefutable. La precaución. No sabíamos los detalles y a diferencia de Zelensky o Duda, Biden optó por no señalar a Rusia hasta que las pruebas fueran absolutas. Esta vez, el tiempo le dio la razón al presidente de los Estados Unidos, que antes incluso de que la OTAN confirmara que el misil podía ser ucraniano, nos dio su opinión. Una opinión que resultó ser cierta. Señor presidente, ¿puede decirnos si esos misiles fueron disparados por Rusia? Hay una información preliminar que pone eso en duda. No quiero afirmar nada hasta que la investigación esté completa, pero es... Yo... Yo... No creo que sea posible. Si tenemos en cuenta la trayectoria, que se ha disparado desde Rusia, pero ya veremos. Justo lo que hablábamos. No tenía sentido. La trayectoria del misil parecía esculpar totalmente a los rusos. Biden lo sabía, lo dijo y tuvo razón. Y no se nos caen los anillos por aceptarlo y felicitar al presidente de los Estados Unidos. Y es que no hemos sido los únicos. Imaginen el nivel de acierto de Biden que hasta los rusos, enemistados históricamente con los estadounidenses, le han felicitado. Estas fueron las palabras del secretario de prensa de Rusia, Dmitry Peskov. Tiene todo el sentido del mundo prestar atención a la comedida y profesional reacción del lado americano y del presidente de los Estados Unidos. Pues aquí lo tienen. Por esto no dedicamos el programa de ayer a la que era la noticia del día. Porque había mucha incertidumbre, mucho miedo y muchísimas dudas. Y por eso, precisamente, no debíamos hablar sobre esto hasta hoy. No era justo. Solo hoy hemos podido entender el concepto real de todo lo que ha ocurrido. Desde el suceso, pasando por las acusaciones a Rusia y la amenaza de la guerra mundial, hasta la resolución final y nuestro consiguiente respiro. Que mal no nos viene. Dejamos atrás, por tanto, esa sombra. Una sombra que no se ha marchado, no vamos a mentirles. Ya hemos visto las amenazas de Corea del Norte de esta semana. Pero afrontaremos eso cuando debamos hacerlo. Por el momento, descansemos un poco, que nos lo hemos ganado. Algo que en nuestro caso es literal. Porque volveremos muy pronto con un nuevo programa de Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!